Contenido publicado por, contenido publicado por, publicado por Javiera Iribarren, 4 de junio, 2018 a las 10 y 56 visitas, nerviosa debut de Millaray Viera en, mucho gusto, generó reacciones divididas entre tuiteros captura, mega publicado por Javiera Iribarren. 4 de junio, 2018 a las 10 y 56 visitas, a mediados de mayo se dio a conocer que tras no renovar contrato con TVN, Millaray Viera dejaba el muy buenos días para integrarse a la competencia, mucho gusto. Y como ya lo había anticipado Página 7, este lunes a eso de las 8 y 30 Viera hizo su debut en el matinal de Mega, siendo presentada por Carla Constant, José Miguel Viñuela y Luis Jara. Le también, le también, seguidores de, pasapalabra, criticaron poca ayuda de compañeros de equipo Aledio Sandonir al artículo La ahora panelista del espacio fue recibida entre abrazos por los animadores y confesó que se encontraba muy nerviosa por ser la nueva integrante. Yo estoy muy nerviosa, espero que me perdone la gente en la casa y que no se me note mucho, comentó entre risas. Viera reveló que el equipo se ha portado muy bien con ella y hasta una productora le hizo un tour por el canal. Además, señaló que antes de llegar muchos integrantes del panel le enviaron mensajes con buenos deseos, entre ellos, Karol Lucero y Beth Vergara. Finalmente, fueron varios televidentes que desde muy temprano comentaron la llegada de Millaray Viera a mucho gusto y a través de Twitter lanzaron reacciones divididas puesto que algunos amaron su debut y otros criticaron la decisión del matinal, sin embargo, estos fueron solo... Revisa a continuación algunas reacciones y cuál sería su aporte. Se están poniendo muy fome, chau, mariela, arroba b barra baja o la b, 4 de junio de 2018 porque mejor no pusieron a la bárbara rebolledo, zarpimelec, arroba e 538-589-864 de junio. De 2018 lo mejor para NSER-LDIA, bienvenida Millaray. Padre de mis conducir el programa. Sao veré otro matinal, malditoman, arroba markgel5, 4 de junio de 2018, pucha acufome, daniela cuellar, arroba danibones17, 4 de junio de 2018, bienvenida Millaray, eres una chiquilla muy simpatica, dulce. Éxito, catheringsalinas, arroba kitita barra baja, 1, 2, 1, 3, 4 de junio de 2018, ella sí que sirve en mucho gusto siempre con una sonrisa ante de todos, así tira el mucho gusto mega, madelín codoceo, arroba codoceo madelín, 4 de junio de 2018, porque mega insiste en poner más. Integrantes, con los QA vía es suficiente, incluyen, cualquier persona, patriciacastro, arroba patriciacaser364 de junio de 2018, que forme y pesada, pgc, arroba pgcva, 4 de junio de 2018, url. Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.